Si se escuchan detonaciones o explosiones en mi carburador o en mi escape, yo había sacado un vídeo antes de más gasolina que pasa hacia nuestro carburador, hacia nuestra cámara de combustión de nuestro motor, pero ahora voy a explicar el problema que nosotros debemos de debemos el problema que nosotros tenemos cuando las válvulas no están asentando perfectamente una pérdida de potencia y la otra también posiblemente explosiones. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos lo que es nuestro pistón. Nuestro pistón todo el tiempo está trabajando. Llega el momento en que en la fase de compresión de nuestro motor llega a subir comprimiendo el aire y gasolina y se llega a generar una chispa porque aquí lleva la bujía y se genera una pum, explota todo eso. Pero cuando nosotros tenemos unas válvulas que no están sellando perfectamente o herméticamente como se conozca, parte de la explosión y parte de la compresión se sale por aquí y el sonido se transmite hacia el carburador. Ok, quizás también tengamos problemas con nuestra válvula que no se encuentre bien asentada y esa explosión salga hacia el escape, pero como el escape debe de ser un silenciador, no se debe de escuchar las explosiones, no se nota la diferencia. Puede que salga más aquí, ok. Lo que les estoy comentando es esto. En lugar de que nuestra válvula selle perfectamente, chequen esta, posiblemente esté un poquito abierta. Pero estoy exagerando mucho. Esto es muy poquito. En lugar de que esté así, posiblemente se encuentre así. Esto es muy exagerado ya que no debe de ser tanto. Parte, como les dije, de aquí se transmite hacia el escape y de este lado se transmite a tu carburador. Y lo que yo te recomiendo que hagas, que revises es la bujía, ok. En dado caso de que tu bujía salga bien, o sea, salga bien quemadita, cafecita, como debe de ser, entonces el problema se encuentra en tus válvulas, ok. Si nosotros tenemos una bujía que se encuentra negra, entonces tendríamos el problema que esté pasando más gasolina y menos aire a la cámara de combustión. Es decir, tengamos una mezcla rica, rica en gasolina. Y pues no se dé abasto el aire en hacer esa explosión como debe de ser. Esa mezcla no vendría perfecta. Ok, amigos, pues esos son los puntos a revisar. Si está bien, pues hay que darle una pequeña sentada a tus válvulas ya que es muy importante darle mantenimiento. Muchas gracias, nos vemos. Deja tu like y tu comentario de tu falla para poder sacar videos relacionado a lo que ustedes me estén comentando. Muchas gracias y hasta luego.